¡Ey! ¿Qué pasa Braxter, compañero? ¡Ey! ¿Qué pasa Iván? Vamos a ir, mira, me hago unas flexiones preparatorias ya Para el episodio Bueno, como veis Primero vamos a enseñar un poquito mi casa Porque la he pintado, ¿has visto qué chula me ha quedado Braxter? Oye, pues sí, sí que mola, sí Último episodio pintándola, vamos a irla un poco por dentro y tal Y después lo que vamos a hacer es ayudar a Braxter Que, bueno, pues necesita, ya sabéis que ha empezado Hace poquito y necesita, pues, de serlo chetado Porque aquí en esta isla es casi imposible Sobrevivir, y vamos ahí a capturar un mono, ¿no? Sobrevivir solo Sí, tengo un mono localizado que, bueno, un mono Un giganto mono, porque la hostia bendita Sí, sí Y quiero capturarlo Para hacerlo todo un solar Pues ahora vamos, le ayudamos a capturarlo Y bueno, mirad cómo ha quedado la casa, yo creo que está bastante chula Bueno, los armarios de Ernie están sin pintar todavía De hecho, tiene los armarios estos de broza ¿Sabes? Cuando yo tengo aquí mis superarmarios de estos de cristal ¿Sabes? Y bueno, esto yo lo tengo que quitar de aquí Vamos a ver, ¿dónde está Ernie? Mira, 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 qué pose que tiene el Ernie Por Dios santísimo, está como ¡Ah! Penétrame Madre mía Y esto lleva aquí mil episodios, tío Pero como tengo tanto espacio y no me molesta Lo dejo ahí, pero tengo que cambiarlo Porque queda como el culo, ¿sabes? Sí, la verdad es que queda un poco más Hay la electricidad y el medio Queda ahí un poco... ¿Qué haces tú en medio? Bueno, pues compañeros Yo creo que nos vamos Como veis, Braster ya tiene armadura y tal Le he dado una armadura que es... Sí, tío Roja, a tope Que, bueno, pues a mí yo ya de entrenar lo tiene un sabio y tal Tengo un montón de cosas Le voy a enseñar, le voy a enseñar Mirad, 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 mirad Dios... Santo Soy el puto amo En fin Vale, ¿con qué nos vamos? ¿Con un Argentavis? Diría yo Sí, yo he venido a un Argentavis El otro día me fui en Dragón Pero deberíamos irnos a un Argentavis Ya que... ¿Ese es tu pollo? Sí Vale, yo tengo... Yo tengo otro Pero bueno, nos vamos en el tuyo Que seguro que está más... Más OP A ver Te pillo Ayer no podía pillar a Marta, ¿eh? Y Marta con mi águila sí me podía pillar Ya está Te he pillado, ¿no? Sí, sí Vale Vale, pues tú dirás dónde estás Aquí suelen salir, ¿eh? Pero... Aquí lo que es Es que vi Rex Alpha Rodear la casa de los amigos que tenemos aquí No sé de quién es esta casa, la verdad Pero... Mira, te enseño Estas casas Aquí Tienen aquí de todo, chaval Pega una de lagazos que flipa Ya ves, ¿eh? Aquí, donde está el dinosaurio este que tenemos delante Ahí vi... Hostia, hostia Qué lag, qué lag, chaval Mira, tío, increíble Es que pasar por esa casa es la muerte, ¿eh? Te lo digo Y encontré una cueva secreta La cueva de los secretos Misteriosa Sí, allí, mira Te la voy a enseñar, sí Por aquí dejé al Rex Porque le dije Hostia, vamos a espantarlo un poco Para que... Para que no esté al lado de la casa de estos, ¿sabes? Ajá Pero, ¿sabes dónde está el este o no? El mono Sí, sí, sí El mono está en aquella... En aquella montaña A la izquierda Vale, vale Madre mía, menudo el lagazo me pega a esto, ¿eh? Sí, sí, sí A mí también me está pegando el lagazo Mira, te voy a enseñar la... La cueva secreta, ¿vale? A ver La cámara de los secretos No sé si la habrás visto tú o no ¿Está aquí abajo? Sí, mira Ah, pues no he visto esta cueva Aquí Por aquí Aquí Esto Esto va abajo, ¿sabes? Y da a la playa O sea Si tú te tiras Para abajo ¿Cómo que da a la playa? Sí Hay un agujero En forma de L Que luego da A la playa What the fuck Pero se puede ¿Se puede sobrevivir por ahí o no? Eh, sí, sí Tiene salida Tiene salida Lo que pasa es que Yo voy a subir Que si no me ahogo tú Por eso Se podría con equipo de buzo Y todo eso, ¿no? Sí, sí Con equipo de buzo Muy fácil Oye, pues aquí está chulo Va a ponerse una casita, ¿eh? Sí, sí Yo lo he estado pensando Y... A lo mejor nos podemos montar Ahí un mini bunker familiar Simplemente para reaparecer aquí De vez en cuando, ¿sabes? Oye, pues sí Nos ponemos ahí unos armarios Con armaduras, tal No sé qué Pues sí Podría estar chulo Te vienes por aquí Y salta Es que yo ayer dejé Un mono de veneno Aquí En el agua estancado ¿Sabes? Ajá Y lo intenté cazar Pero se ahogó el gilipollas Así que Normal Ina, lo vi Lo vi en esta isla Debajo del agua El mono de veneno Sí, sí Es que se queda bogeado un poco Lo vi en esta isla El mono de veneno Pero bueno El mono que yo te digo, Iván Está en esta montaña De hecho De hecho Acabo de verlo brillar No estoy seguro De que acabo de verlo brillar Rojo ¿Rojo? Sí, sí, sí A ver, pues vamos a ver Es que le echaba humo ¿Sabes? Que echaba humo Es que entonces No sé si se va a poder estamear A ver si es un alfa, tú No lo sé Un mono alfa Lo que faltaba ya Yo no he visto ninguno de esos Pues echaba humo Y cada vez que te acercas Aquí Castro y yo Allí hay un montón de argentavis Mira, míralo, míralo Nada es de eso ¿Lo ves allá abajo a la izquierda? Es negro ¿Para qué? No, no, no Pero cuando te Acerca a él Va mucho, mucho, mucho Más lento ¿Lo ves? Nos estamos quemando ¿Qué es eso? Espérate, espérate que lo mire ¿Qué? Eso es algo, tío Que flipas Un poquito Guardian of the snow Guardian de la nieve O algo así ¿No? Guardian de la nieve O sea que vamos Que no se puede estamear No sé, tío O sea, no veo ahora mismo nada Braster Conforme estás colocado ¿Qué dices? Te mueves un poquito Mira, me voy a colocar encima de él A ver, le pruebo a pegar Es que yo te aviso Mira, a la izquierda de él O sea, en la posición en la que estamos A su izquierda Le he dado, eh Sí, sí Hay un carno Cuidado, cuidado que nos alcanza, eh No, no creo que nos alcance aquí ¿Que no? No, no, ni de coña, ni de coña Vale, a ver si se duerme Yo, ayer te dije Pero que raro este mono, tío Le lancé 20 Y escucha la música ¿La ha escuchado o no? Sí Yo ayer le lancé 20 flechas Y no cayó ¿Flechas de estas tochas? Sí Pues este no va a caer entonces Ni de coña Esto no se puede estamear, eh No se puede, ¿no? Yo creo que no El Guardian de la nieve O se podrá, no sé A lo mejor se puede ¿Cuántas flechas? Se puede disparar flechas Sin dejar de apuntar Yo no lo había Claro Vamos a ir Bueno, le voy a gastar Todas las flechas Si no se puede, pues bueno Es que flipa, eh O sea, es que Es un mono Está ahí quieto, tío Sí, sí, sí Está ahí quieto Madre mía En la vida he visto yo este mono Guardián de la nieve Esto tiene que ser De alguna actualización nueva Del Genesis Este del mod Pues la música flipas, tío Yo ayer lo vi Y es que Mira Escúchame Dale al águila a la F ¿Ves que tiene 12.000 de vida? Ajá Vale, mira Espérate No dispares más No dispares más Sí, sí, sí Yo no paro Yo la gasto tú ¿La vas a gastar? No, no, no Si no ha caído ya No va a caer ¿Seguro? Segurísimo Mira, ahí el Iván Tengo los que quiera No, no Si es que no cae, Iván No, imposible Esto es imposible, tío Podríamos probar A ir a por el Dodorex Y matarlo Pero vamos Sí, pero Yo quiero algo Importante Si quieres hacemos Un episodio de exploración, tío En vez de Cargarnos Te digo una cosa Este bicho Siempre Siempre, siempre Se va aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Nos quema, tío Nos quema ¿Te has dado cuenta? Sí Te acerca a él Y te sale un humo rojo Es como el Dodorex Pero el alfa, tío Ese que sale de color azul No sé Pues Mira, si te das cuenta Él siempre Siempre, siempre Vuelve al mismo sitio Yo Yo ayer no lo vi aquí, tío Pues aquí Lo vi yo, tío Y llevo ya varios días Detrás de él Lo que pasa es que No sé Bueno, pues vamos a buscar otra cosa Para tamearte, tío Sí, vale Pues me parece bien Es que es Un cheto, eh Eso Flipas Pero bueno Vamos a buscar otra cosa, tío Imposible, tío Ese No, no Te digo yo que eso es imposible Vamos a ver Hay aquí dos Dos mierdas de estas Una roja y otra amarilla Lo tropeo No creo que te vaya a tocar Nada interesante Pero bueno ¿No? No, no están mejorados Están normales Ah, amigo Hombre, que te puede tocar algo Sí, no, amarillo y rojo Pero yo qué sé Vale Aquí yo vi un giganoto Pero un giganoto ¡Eh! Un mono, 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 mono ¿Dónde, dónde? Debajo justo ¿Qué dices? ¿Dónde? Yo no lo veo Ah, hostia, tío Es blanco Ah, pero si este es mucho más pequeño Este es mono, tío Normal, ¿sabes? Hostia, este es mucho más pequeño, tío Lo tameo, ¿eh? Bueno, eh Debería Debería, debería Carne premium Sí, debería pillas carne premium primero Vale, pues vamos a por algún bicho Madre mía, el mono, tío ¿Esto nada deprisa? ¿O? Eh, no Nada bastante lento Entonces, para llevármelo a mi casa, ¿qué? Sí, se puede llevar Tampoco te creas tú que A ver A ver Con eso ya, yo creo que tenemos Vale ¿Cuánto te ha dado? Cinco Fuf, no, cinco no te da A lo mejor Pero bueno, si no, pues que se termine Ahí detrás tiene otro Sí, sí, lo veo Vale, me he caído Ah, no, estoy enganchado todavía Estoy enganchado, estoy enganchado Vale, vamos ya Vale Pues me quedan siete flechas Pero bueno, tengo dardo y todo eso también A ver, espérate Está aquí Vale, voy a ponerme la carne premium Hay un lobo negro raro, eh He visto que había un lobo Pero no sabía que era raro Eh, eh, eh Es que no tengo un... Yo lo he matado un golpe, tú No tengo un spyglass Vale, acércate, acércate Eh, no te muevas Vale A ver, de dos minutos A siete Espérate, lo voy a dejar aquí, tú Se va, eh ¿Pero le estás dando? Sí Eh, cuidado Aquí, no sé si está dormido o no, eh No No Es que cuando está dormido Tampoco tienes que cambiar mucho la postura, eh Lo estoy tirando dardo Porque no tengo más flechas Le doy la cabeza ¡Duérmete, capullo! ¡Corre, corre! Ahí está perfecto, eh Vale, vale ¿No se va a dormir o qué, tío? Ah, una cosa Deja, deja dar... Deja flechas en el... En el águila Vale, mira Abajo de él todas las tienes Vale, corre, corre un poquito Vale, voy a mirar Eh... Vale, aquí tenemos las flechas Perfecto Y ahora nos ponemos el arco de nuevo Que tiene más potencia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, aquí ¿Qué da o qué me da? ¿Qué da? Tú, tú Me va a dar ¿Qué coño hace, tú? Pues intenta atarte Que no se duerme, tío Esto debería estar dormido ya, eh Le han bajado la potencia a la flecha o algo O no lo entiendo A ver, pero... Pero, 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 pero Estoy flipando, hermano ¿Qué nivel es? Yo qué sé Es que a ver si va a ser otro guardián de esos, tío No, no creo porque la... La música no nos sale, pero... Tío Imposible, eh ¿En serio, tío? No se duerme, tío ¿En serio? ¿Qué pasa, tío? ¿Lo han puesto intameable ahora o qué? No sé Ya miras con el spike glass este ¡Se ha dormido, se ha dormido! Se ha dormido Baja, baja rápido Vale, vale, vale La carne premium Vale, le doy una cerveza Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Vale, métele la carne Cerveza Vale, bajaba mega rápido, eh El este La conciencia Madre mía lo que ha costado Pues le han bajado mucho la potencia de las flechas, eh Ya te digo Que a lo mejor el otro se puede tamear y todo Hola, 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 hola Vale, se tamea ya, chaval Vamos, vamos Vamos, niño Vamos A ver, mi cerveza Se las queda Cerveza, cerveza Ahí lo tienes Sabes que ahora necesita una monta, ¿no? ¿Qué dices? Sí ¿Una monta? ¿Y cómo se hace la monta? Eh... Pues le da... A ver, te lo digo yo Ahí hay un rex Ahí hay un rex Que viene para acá Una visita a 180 metal 100 de stone Estoy viendo un rex Que parece Raro, eh ¿Dónde? Allí Aquí, en esta dirección Este rex Es lo más normal del mundo, yo creo, eh ¿Sí? Yo le veo eso rojo Hostia, hostia, hostia No, es un tiranosaurio O sea, que es del mod Claro, claro Yo lo veo raro Madre mía Pues, oye, espérate Espérate, espérate No lo sé Pero bueno Será Tampoco tendrá No parece que sea muy raro ¿Qué hacemos con el mono? Pues... La monta no la puedes hacer aquí Lo dejo en... Hostia, que la vaso, tío Igualmente por el agua no puedes ir nadando con él, eh No puedo ir nadando con él, ¿no? No, tienes que ir llevándolo como a rastra Yo si quieres te puedo defender con... Con algo acuático o algo O con mi rex O podemos montarlo en un... ¿Eh? Bueno, no sé, no sé Montarlo Vamos a buscar más cosas y ya veremos la forma de... De llevarlo para casa Vale, vale Pues cógeme con el pollo si quieres Con el pollaco, vamos También vamos al rex ese Vamos a buscar más cositas No sé Mira, yo lo voy a dejar en neutral Lo he dejado ahí en neutral, eh Vale, vale Déjalo ahí y ahora vemos cómo lo llevamos A ver, el rex ese es que me ha parecido La hilita aquella de nieve ¿No te parece que es igual que la del mapa oficial? Muy parecido Mira, mira, mira Que se enfrentan, que se enfrentan, Iván Mira abajo, eh Sí, lo veo Uy, ha tenido miedo Se va, se va Es que lo veo El rex como muy grande, ¿no? Será Será, no sé Tiene que ser del mod Porque si no se llamaría T-Rex En vez de T-Renosaurio Creo Mira, mira, mira Va, 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 va Va por mi mono Ojo, eh Pelea épica Sí, mira Épiquísima Me ha durado una décima Bueno, pues vamos para la nieve A ver qué podemos hacer o algo ¿Qué me has dicho que era el mapa oficial? Aquella isla Muy parecida, tío Sí, ahí es donde voy yo A por el polímer orgánico, tío Polímer A ver Pues no sé Vamos a buscar ¿Quieres alguna gente a vid de hielo o algo? Que habían allí en esa montaña, seguro, eh Sí, ¿verdad? Venga, vamos a cazar uno, tío Porque aquí viene el otro día Y habían un montón Así para la izquierda Donde estaba el mono Vale ¿Ese argentavis qué es? Este es normal, ¿no? Es normal Hay un onyx, tío Hay onyx por todos lados, eh Sí, es muy raro En este mapa Pone a los onyx ahí Porque sí, no sé Zonas de montaña En verdad es lo normal Aquí hay un mono de estos Sí, estoy viendo el mono A la derecha El mono es normal Estoy viendo otro mono Mira algo Mira otro, mono gigante, sí 172 de nivel Dios santísima Pues si el otro te ha costado Imagínate este ¿El otro de qué nivel era? ¿Lo has mirado? No sé, tío Yo tampoco No, yo no me he fijado Vale, a ver Sube por aquí, por arriba Para la derecha ¿Para la derecha? Claro Por ahí a la cima Por aquí, por el otro lado Me salieron un montón de De argentavis De estos de estado raro Ahí es Un lobo cheto, tío O un sable guapo también Qué raro, eh El mono ese, tío El guardián de la nieve No veo nada, eh El guardián de la nieve, tío Yo creo que se tiene Que puedes capturar o algo No lo sé, eh No tengo ni idea, Iván Es raro que pongan Algún dinosaurio Que no se pueda capturar Hombre, los alfa Nunca se han podido capturar, eh Y encima de todo Nos arribamos O sea Nos acercábamos a él Y Y nos quitaba vida, tío Es como que te quemas Es una cosa muy rara, tío No lo sé Bueno, ya veremos también Le preguntaremos a Alex Que él se lee siempre Las cosas del mod A ver si sabe algo Sí Bueno, ¿sabes qué Sé la localización De varias cuevas, tío? De aquí del mapa Yo me sé Algunas también Por ejemplo La que hay arriba A la izquierda Ahí donde está El lago ese Bueno, debajo está esa Y la de arriba No sé A ver, esta no la he visto yo Bueno, de hecho Ni siquiera he enseñado La de abajo O sea, que ahora vemos las dos A ver, aquí no se ve nada No llevo luces ¿Qué vas a poner? Me voy a subir el gamma, tío Es que no se ve nada Ahí Vale, a ver por aquí ¿Qué hay? No ves, por aquí Está la salida What the fuck Y por aquí me vinieron a mí Dos rastores ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Hostia, me he ido por un sitio Mega ultra secreto ¿Qué dices? A ver What the fuck, tío Ala, es verdad Yo esto no lo he visto Te daño más nada Aquí What Hola Aquí para montarte algo En plan escondidísimo, tío Hostia, tío Es flipa, tío Guardar tesoro O cosas así, tío Que no quieres que te roben Hola, flipa, flipa, eh Alucina, eh Ese camino, tío Sí, sí, sí Eso sí que no lo había visto yo Y por el otro sitio Después el otro Esto de ahí, ¿no? Sale a la montaña ya A la cima A lo que te he dicho A ver Madre mía, qué vistas Qué preciosidad Sí, tío Está muy chulo Sí, ahí es donde te digo Que me venían ahí Y debajo hay un febanoto, ¿puedes, eh? Eh, Iván Hay un tiranosaurio debajo ¿Qué? Que viene Que viene A ver, el raptor Debajo hay un tiranosaurio ¿Dónde hay un tiranosaurio? Allí ese, ¿no? Sí, árbol, eh Vale, lo veo Está ahí acechando, eh, cabrón Bueno, ¿qué hacemos? ¿Salimos y vamos a ver la de abajo? Sí, vamos a ver la de abajo Vamos a enseñárselo a los suscriptores Está muy chupi, guay Sí, tío A mí me gusta mucho este tipo de cosas Lo que pasa es que Yo conduzco Venga, va Vamos, vamos Hostia Que me bugueo Estás vivo, ¿no? Sí, sí Vale, pues la cueva está justo aquí Mira, los galcitos Están donde el map va Sí, sí, sí Para que veáis Son las dos cuevas Una arriba y la otra abajo Vale A ver Uy, qué lag No te... No me zambullas, tío Te zambullo, tú Esta cueva es que es inmensa, eh Está muy, muy grande De hecho, al principio Pensábamos incluso en venirnos a vivir aquí Esta creo que la enseñé en el vídeo Como un boxing del mapa, ¿sabes? Algo así que... Un boxing del mapa, tú Enseñándolo Y creo que enseñé esta cueva No estoy seguro Pero... Mira, un lobo, tío What the fuck? Yo aquí nunca he visto ningún animal A lo mejor es un cheto Este es el lobo secreto Eh, Iván Que me come los huevos, tío Que no No, nivel 8 Nivel 8 yo es un lobo normal, ¿no? Sí No sé Es que con el mod este Pues aparecerán aquí debajo No lo sé Sí, tío No tengo ni idea En el agua Nunca me he metido Es que como que está sucia de cojones, ¿no? Aquí dentro Sí Pero nunca Nunca me he metido en el agua Y creo que no hay mucha profundidad Bueno, pues compañeros Nos vamos Regresamos a casa y todo eso Y vemos como traemos al mono o qué Pues sí Tenemos que verlo Porque madre mía Básicamente lo que vamos a hacer ahí a la casa Por hacernos la monta y tal Ajá Así que... Bueno, tú si quieres enseñarlo en el vídeo Si no, lo dejamos por aquí Como tú quieras Sí, vamos a dejarlo por aquí Y... Y ya lo vemos Porque básicamente vamos a ir ahora por la monta Y traerlo por el agua Sí, esto básicamente va a ser un rollazo Que va a flipar Entonces vamos a alargar el vídeo Tontamente Así que nada, chicos Pues... Pues nada Lo dejamos por aquí, ¿no, Iván? Sí, chavales Nada, lo vamos a dejar por aquí Esperemos que os haya molado Que reventéis el botón de likes Si es así Y bueno, pues ya tenemos un bonito Para Braxtel Ya nos iremos de casa Pronto Así que nada, chavales Pues eso Que reventéis el botón de likes Favoritos Y hasta la próxima ¡Hasta luego, chavales!